Omori es un juego RPG que trata el tema del duelo después de un suceso traumático y cómo cada uno de los personajes lidian con este. Al comenzar el juego veremos una pantalla de precaución, que muy al estilo de Doki Doki nos advierte que se vendrán temas muy fuertes, por lo que se recomienda discreción. Comenzaremos la aventura en un lugar conocido como el espacio en blanco, en esta se encuentran solo unas cuantas cosas, las cuales son una computadora, un diario, una bombilla, pañuelos, un gato y una puerta. Eventualmente encontraremos un cuchillo y podremos salir de la habitación. Ahora todo es colorido y conoceremos a nuestros amigos y compañeros de aventura. Aubrey, una chica tierna y amorosa. Kel, un chico enérgico que normalmente pelea con Aubrey. Hiro, el hermano mayor de Kel, el más maduro del grupo y el que pone el orden. Y por supuesto, nuestro protagonista, llamado Omori. Más adelante nos encontraremos con Basil, un chico muy alegre que le gusta tomar fotos y cuidar de las plantas. Y a Mari, la hermana mayor del protagonista. Ella es alegre y le gusta cuidar de sus amigos. Basil nos invita a su casa. Al llegar ahí los chicos revisan su álbum de fotos. Podemos ver cómo todos se divierten y comparten momentos memorables. Al terminar de verlo, Basil se dispone a guardarlo, pero algo extraño ocurre. Una foto cae al suelo, una que no se encontraba ahí. Esto perturba a Basil. Ahora nos encontramos en el espacio en blanco de nuevo, pero esta vez no hay escapatoria. La única forma de hacerlo es tomar el cuchillo y clavarlo en nuestro cuerpo. Veremos una cinemática en la que Basil y el protagonista miran las fotos, mientras Basil dice, ahora todas lucen tristes. Hagamos nuevos recuerdos juntos, ¿está bien? Despertaremos en nuestra habitación. Esta vez no es el espacio en blanco ni el mundo colorido. Esta vez es el mundo real. Aquí nuestro protagonista se llama Sonny. Este sale de la cama y un mensaje de voz de su madre le dice que en unos cuantos días se mudarán a una nueva casa. Naturalmente exploraremos la casa, pero Sonny se rehúsa a bajar las escaleras. Entonces decide ir a dormir otra vez. Despierta de nuevo en su habitación. Se encuentra hambriento, así que esta vez sí decide bajar las escaleras, pero algo lo aterra. Solo es posible descender más y más. Finalmente, este temor le alcanza. No hay escapatoria. Ni siquiera puedes luchar contra ello. La única forma de vencerlo es mantener la calma. Sonny logra llegar al primer piso. Nos daremos cuenta que este se rehúsa a ir a ciertos lugares de la casa. Sonny come algo, pero esto le pone mal. Después de volver el estómago, puede ir a dormir otra vez. Bienvenido al espacio en blanco. Has vivido aquí por tanto tiempo como recuerdas. La computadora muestra un juego de ahorcado. ¿Qué palabras se esconden ahí? El diario en la habitación muestra dibujos algo abstractos, incluso aterradores, con sangre y otros elementos. Una vez dentro del mundo de color, los amigos y hermana de Sonny, o en este caso, Omori, se alegran de verlo de vuelta. Basil se encuentra perdido, así que deciden ir a buscarlo a su casa. Ahí veremos a un monstruo de un solo ojo que desaparece en unos instantes. Basil ya no se encuentra ahí. Algo extraño le ocurrió. Basil jamás dejaría a sus amigos sin avisar. Esta es la premisa del juego. Debemos encontrar a Basil en el mundo de color. Pero no todo es color de rosa. Una trama se desenvuelve muy lentamente en las sombras. Algo muy aterrador. No por algo el juego nos lo advierte. Después de un buen rato buscando a Basil en el mundo de color, encontraremos una letra del horcado. De nuevo el monstruo de un solo ojo hace su aparición y despertaremos en el mundo real. Solo quedan tres días para la mudanza. Tu viejo amigo Kel toca la puerta. Ahora luce más grande. Han pasado varios años ya. Finalmente Sonny sale de su casa. Pero ahora todo es distinto. Kel sigue siendo tu amigo. Su hermano Hiro no se encuentra en la ciudad, ya que está estudiando. Basil no es el chico adorable y alegre que vimos en el mundo de color. Ahora es tímido y algo ansioso. Y Aubrey ahora es ruda y grosera con sus antiguos amigos. La amistad que vimos en nuestros sueños se encuentra totalmente rota. ¿Qué es lo que ocurrió? Después de varias horas de juego, poco a poco revelaremos la verdad. A través del mundo real y el mundo de color, o mejor conocido como el espacio en la cabeza, ya que todo esto ocurre como su nombre lo dice, en la cabeza y recuerdos de Sonny podremos conocer la verdad de todo. Poco a poco, aquel mundo se corromperá. Sonny ya no puede escapar de su pasado. Años atrás, Sonny, su hermana Mari y sus amigos vivían toda clase de aventuras. Se cuidaban los unos a los otros. Eran inseparables. Todos esos momentos fueron capturados por la cámara de Basil. Mari, la hermana mayor de Sonny, lo cuidaba y lo amaba. Juntos iban a tener un recital. Mari tocando el piano y Sonny el violín. Se estaban preparando para aquel día. Mari tenía un poco más de talento, por lo que presionó a Sonny para que este no se quedara atrás. Un día tuvieron alguna clase de discusión. Por accidente, Sonny tira a su hermana por las escaleras. Esta no reacciona. La llevó a la cama para que se recuperase, pero ella jamás despertó. Ya estaba muerta. Basil llega y le propone a Sonny que deberían simular que ella se había colgado en el árbol del patio de atrás. Ambos, con lágrimas en los ojos, deciden hacerlo y se guardan este secreto a lo largo de los años. Todos creen que Mari en verdad acabó con su vida. Este suceso destruyó su amistad. El juego posee varios finales. El final bueno ocurre cuando Sonny se enfrenta a su amigo Basil, salvándolo de su depresión. Ambos enfrentando la verdad finalmente, despiertan en el hospital y Sonny decide contarle a sus amigos lo que en verdad le ocurrió a Mari. Basil sonríe después de tanto tiempo. Umori es un juego tan impactante porque toca temas muy delicados y realistas, contados de una forma que te permite entender y tener empatía por los personajes. Todos alguna vez hemos sentido temor, algunos más que otros, ya sea hablar en público o una situación de peligro. Sin embargo, el trastorno de la ansiedad es una condición que interfiere en las tareas cotidianas, sintiendo temor en situaciones simples o incluso todo el tiempo. En Omori se trata el tema de la ansiedad y la fobia principalmente a raíz del accidente con Mari. Sonny tiene fobia a las escaleras a raíz de que Mari cayó por estas. Siendo más específicos, lo que Sonny sufre se le conoce como estrés postraumático, un trastorno mental en el que una persona tiene recuerdos negativos al vivir una situación que relaciona con un evento de mucho estrés. Cada vez que Sonny se acerca a las escaleras recuerda el accidente de su hermana. Sonny no sería el único que sufriría las secuelas de este evento. Basil es un punto principal de esta historia, ya que él fue cómplice de la mentira, simular que Mari había acabado con su vida, protegiendo así a Sonny de lo que los demás piensen. En la vida real podemos ver a Basil destruido, temeroso. Algo no está bien con él, algo lo ha estado consumiendo. Normalmente la depresión y la ansiedad son trastornos que van de la mano, y Enomori no es la excepción. Cada personaje vive el duelo a su manera, tanto así como ocurriría en la vida real. Hiro de cierta forma pudo superarlo todo sin que le afectara tanto en su vida, de igual forma que él no sufrió tantos estragos. Sin embargo, Aubrey es una persona enteramente distinta. Siente rabia e impotencia. No sabe cómo superar algo de esa magnitud. Quiere hacer algo, pero ya nada se puede rescatar. Ya nada es igual. Basil poco a poco se hunde en la tristeza. Sonny lo ha abandonado. Lo ha dejado solo con este secreto que ambos conocen. Seguro se pregunta, ¿qué hice mal? ¿Por qué Sonny ya no me habla? Basil no entiende lo que ocurre. Solo Sonny puede salvarlo y liberarlo de esta culpa. Por último, Sonny en su profunda tristeza ha decidido reprimir ese dolor, sepultando ese recuerdo en lo más profundo de su cabeza, dando paz hacia el espacio en blanco. Un lugar libre de dolor. Un lugar donde no sientes nada. La mera representación de la depresión. Simplemente estás vacío. Sonny también crea un alter ego llamado Omori. Esta es la representación del estado emocional de Sonny. Este es capaz de visitar el espacio en la cabeza. Un mundo de color que sirve para esconder la verdad. El Black Space. Pero la verdad siempre sale a la luz. Tarde o temprano, es la naturaleza de las cosas. Por ende, el Black Space comienza a corromper el mundo de fantasía. Sonny ya no puede escapar de la verdad y debe enfrentarla para salvarse a sí mismo y a quienes lo rodean. Drip. Es una jerga en inglés utilizada para referirse cuando alguien tiene estilo. Si lo pusiéramos en términos de habla hispana viene siendo lo mismo que el popular meme de Goku Calle. En Omori también existe este meme, donde podemos ver al personaje con mucho estilo. Esto surgió a partir de que alguien posteó la imagen en Reddit y de ahí la popularidad de este. Este es otro popular meme en el que vemos a un hombre caer por las escaleras. ¿La relación que tiene con Omori? Bueno, ya te lo imaginarás si es que has terminado la aventura. Omori versión mujer. Muy temprano durante el desarrollo se tenía planeado que pudieras escoger el género del personaje principal. Esto fue desechado por todo lo que esto conllevaría, como cambiar escenas, diálogos y demás cosas. Además que la aventura tiene mucho más peso y sentido al tener un personaje ya predeterminado. A pesar de que no es posible escoger a Omori mujer, sí que es posible jugar con ella, en la ruta de Hikiko Mori, después de obtener la poción misteriosa, al beberla provoca que Omori se transforme en mujer. Versión de Omori de 2018. Durante el desarrollo del juego existieron varias demos, que como te imaginarás tienen diferencias a la versión final. Algunas de estas son. La roca de que él se llamaba Kevin, en vez de Héctor. Y también existe un final alterno en el que los chicos se van en el tren. La chica televisión. La chica con cabeza de televisión que vemos en el juego ya existía desde mucho antes. Omocat, la desarrolladora del juego ya la había mostrado en diferentes artículos, como ropa y en varias ilustraciones de la página web. 3DS y PS Vita. Omori es un juego que lleva cerca de 10 años en planeación, así que en algún punto se tenía pensado lanzar el juego para 3DS y PS Vita, pero apenas a finales del 2020 es cuando el juego finalmente salió para PC, por lo que se canceló el estreno para las consolas antes mencionadas, ya que hoy en día ya cumplieron con su ciclo de vida. Así que ahora en lugar de salir para esas consolas, saldrá para el Nintendo Switch. El nombre completo de Kel. En algún momento del desarrollo, Kel, el amigo de Sony, se llamaba Kelsey. Quizás el nombre fue cambiado para que sonara más masculino. Kevin. También durante el desarrollo, Héctor, la roca de Kel, a la cual considera su mascota, se llamaba Kevin. Muy posiblemente su nombre fue cambiado ya que la mascota de Aubrey también se llama Kevin. Omori Story. Esta era una pequeña historieta en la página web de Omocat, la cual mostraba a Omori divirtiéndose con sus amigos en el espacio en la cabeza. Al final regresa al espacio en blanco, quedándose totalmente solo. El blog de Omori Boy. Desde el 2011 ya surgía la idea de un chico que vivía en el espacio en blanco llamado Omori. Esta historia se presentaba en forma de el blog. Lamentablemente el blog original fue borrado, aunque existen copias de este. El nombre completo de Aubrey. Por alguna razón en la wiki de Omori decía que Aubrey se llamaba Aubergine, pero este texto fue borrado. El cuarto secreto. En el Blackspace, casi al final del juego, donde hay varias casas y tumbas, interactuar con una de estas te llevará a un cuarto secreto de los creadores del juego, donde habrá varias lápidas con los nombres de estos y la causa de muerte. Sweetheart es una dona. Sweetheart es un personaje que aparece en el headspace o espacio en la cabeza. Es una de las villanas del juego. Puede pasar desapercibido que ella es literalmente una dona. Las donas son una raza que es canon dentro del juego y ella formaría parte de estas. Incluso hay una imagen que muestra a Sweetheart con un agujero en su estómago, lo cual lo confirma. Omori Demo. Durante un evento en Los Ángeles en el año 2014 fue mostrado una demo de Omori muy diferente a la que conocemos del 2018. Manga de Omori. Originalmente la historia de Omori iba a ser contada en un manga, pero esta idea fue desechada, ya que se consideró que un videojuego sería un mejor medio. De esta forma es posible mostrar a más personajes, además que la obra tendría mucho más impacto. El gato araña. Es un enemigo que aparece en el bosque Firefly. Su única función aparente es regresar al jugador al comienzo del área. Sin embargo, existen códigos sin utilizar los cuales permiten poder pelear con esta criatura. El perro y el cuervo. Estos son unos personajes que se encuentran en el código del juego y que nunca aparecen durante la partida. Sus ataques y comportamientos durante la batalla están programados y modificando el código es posible luchar contra ellos. El nombre verdadero de Hiro. Durante la aventura se revela que el hermano mayor de Kel tiene el apodo de Hiro en referencia a su sándwich favorito, pero nunca se revela su nombre de verdad. En los archivos del juego es posible descubrirlo, ya que su archivo tiene por nombre Henry. Aubrey del sexo opuesto. En una de las etapas tempranas del desarrollo de Omori se tenía planeado que Aubrey apareciera como un chico en vez de una chica. Quizás esto ocurría si el jugador escogía a Sony en su versión femenina. El cuarto de las 99 letras. Se trata de 7 escenarios sin utilizar dentro del código del juego. Para ingresar a ellos necesitas recolectar 99 letras, lo cual es imposible. Tal vez estos aparecerían en algún punto de Black Space, ya que estos tienen una temática muy obscura. Escenas secretas. Sabemos que al coleccionar las letras del juego del horcado podemos encontrar un agujero negro al cual podemos ingresar. En algún punto uno de estos nos llevará a un cuarto con una televisión y dos cintas de video. Una de ellas simplemente muestra a Basil asustado. Pero dentro del código del juego al revisar esa cinemática, se puede observar unos cuantos cuadros extras en los que se ve el cuerpo de Mary. Esto explicaría su cara de asustado. Las pantallas de bienvenida. Dependiendo de tu progreso en el juego la pantalla del título cambiará, mostrando diferentes variaciones. Algunas de las diferentes pantallas son. La pantalla normal. La del Black Space. Cuando queda un solo día para que Sony se mude. La del final bueno y la del final malo. El juego del horcado. Si progresas en la aventura explorando cada rincón, es muy fácil completar el juego del horcado, en el cual se muestra la frase bienvenido al Black Space. Pero nos surge una duda. ¿Qué sucede si fallamos el juego y recogemos las letras incorrectas? Pues entonces desbloquearemos un área en el abismo. Además un jumpscare aparecerá y cerrará el juego. Los nombres ocultos de los monstruos. Los monstruos de oscuridad siempre aparecen en el juego con el nombre de Something. Pero investigando los archivos del juego, estos en realidad tienen nombres de personas, tal y como ocurría en el trailer mostrado del 2017. No se sabe el porqué del cambio. Pero una teoría dice que probablemente estas criaturas hayan estado basadas en la vida real de Sony. Lo curioso es que todas tienen nombre en femenino. El espacio más oscuro. Omori tiene distintos finales y rutas. En la ruta de Hikikomori que se activa al no abrir la puerta a aquel y quedarte dentro de casa, es posible ver nuevos eventos, personajes y distintos lugares. Uno de estos nuevos sitios se llama el abismo. Este vendría siendo quizás el lugar más terrorífico del juego y que parece ha tomado inspiración en los clásicos RPG indie de terror. Podemos darnos cuenta de esto ya que el estilo visual de esta área es muy similar al del juego Yumeniki. Mostrando cosas extrañas y escenarios realistas. Interactuar con objetos de teletransporta a otros sitios. Además existen áreas que parece que son infinitas. Todas estas características fueron popularizadas por Yumeniki. Mapa 288. Se trata de un lugar oculto en el blackspace donde debemos ingresar a una puerta 20 veces. Ahí dentro podemos ver a un extraño ser que dice, hermano, estoy muy feliz de que estés aquí. Video secreto. Dentro de los archivos del juego, en la carpeta de movies, podemos encontrar todas las cinemáticas del juego, pero hay una que nunca aparece dentro del mismo. Esta se llama, WS-Laptop. En este video aparece una leyenda que dice, en memoria de un día. Después vemos a Omori sentado en su habitación y el video acaba. No se sabe si esto es un easter egg o si en verdad la cinemática aparecería en el juego. Imagen secreta. Una imagen que de igual forma se encuentra en los archivos internos del juego. Esta muestra a Sony en su cama con unos ojos hiperrealistas. El nombre de esta imagen se llama, Now You Know, lo que significa, ahora lo sabes. Por lo que se especula que de alguna forma esta imagen aparecería cuando Sony recuerda lo que le ocurrió a su hermana. Inko. Inko es un personaje mostrado en un livestream, que por alguna razón fue descartado. En los archivos de la demo de Omori se puede encontrar un audio asociado a su nombre. En este se escucha una melodía de piano, que al final se vuelve distorsionada, por lo que se cree que Inko pudo haber tenido un rol importante en el juego. Quizás pudo ser el concepto de Mari antes de la versión final, ya que Mari es asociada con el piano. El final del tren. En la demo de Omori si esperas cuatro horas en la estación del tren, un mensaje aparece diciendo que Omori y sus amigos se rindieron en su búsqueda por Basil, así que se suben al tren, pero justamente ahí encuentran a Basil, siendo este un final feliz entre comillas, ya que si conocemos la historia de la versión final, el lugar donde Omori se encuentra es el Headspace y el cuarto blanco, dando a entender que en el final de la demo, Sony nunca enfrentó la verdad, viviendo eternamente en su mundo de fantasía. Mari. En el juego jamás aparece Mari en la vida real, ya que ésta se encuentra sin vida, así que es curioso que exista esta captura de pantalla de la demo de Omori, donde podemos ver a Mari usando la computadora, quizás esta pudo ser una aparición fantasmal de Mari. Hay algo detrás de ti. Cuando Sony se mira al espejo del baño de su casa, podemos ver a Something, que es el monstruo que representa la culpa de Sony, pero existe la posibilidad de ver al fantasma de Mari, observándolo desde atrás. 143. El número 143 aparece varias veces dentro del juego, su significado es I love you. Como bien sabemos, este enemigo representa a Mari, dándonos a entender que Mari se comunica con Sony, diciéndole una y otra vez, te amo. Omori y Madotsuki. Madotsuki es el personaje principal del clásico RPG Yumeniki. Esta imagen, donde se muestra a Omori besando a Madotsuki, fue publicada por Omocat, la desarrolladora del juego. En realidad no hay un contexto para esto, pero se sabe que Omori está basado en muchos juegos indies de culto, como Undertale y Yumeniki. De hecho, en el juego podemos ver varias referencias a estos juegos.